Hola amigos, nuevamente con ustedes Luis Eduardo Reyes, médico especialista en ginecología obstetricia y en medicina materno-fetal. En el día de hoy, gracias a Fetal Care, vamos a hablar sobre el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es un virus que puede afectar la piel y las mucosas. Se han identificado más de 200 tipos diferentes y de ellos unos 40 son capaces de infectar la mucosa genital y anal del ser humano. Los VPH que afectan la mucosa se subdividen en virus de bajo riesgo y virus de alto riesgo. Los virus de bajo riesgo no están relacionados con el cáncer, pero causan lesiones benignas como las verrugas genitales o los condilomas. De ellos, los tipos 6 y 11 causan el 90% de las verrugas genitales. De los virus de alto riesgo u oncogénicos por su capacidad de desarrollar el cáncer, dentro de este grupo los tipos 16 y 18 son los más importantes, dado que son los responsables de aproximadamente el 70% de los cánceres del cuello uterino. El VPH se transmite mediante el contacto de la piel o mucosas. La principal vía de contagio es la vía sexual. Cualquier persona sexualmente activa que tenga contacto genital, incluso sin penetración con otra persona infectada por VPH, puede contagiarse. De hecho, esta infección constituye la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. La mayor probabilidad de contagio se da en los primeros años de vida sexual, por lo que entre el 20 al 30% de mujeres jóvenes antes de los 30 años son portadoras de VPH de alto riesgo. El porcentaje de portadoras disminuye progresivamente con la edad, hasta situarse por debajo del 10% en mujeres mayores de 50 años. Se estima que aproximadamente el 80% de las mujeres sexualmente activas contactan con al menos un tipo de VPH en algún momento de su vida. Este porcentaje es todavía mayor en el caso de los hombres. Sin embargo, cabe resaltar que más del 80% de estas infecciones son transitorias y se resuelven en el transcurso de los dos años posteriores a la infección. Tras la adquisición del VPH, éste puede permanecer inactivo durante un tiempo prolongado, por lo que la detección del virus puede evidenciarse años después de la transmisión. Una vez se detecta el VPH, no es posible determinar cuándo se adquirió la infección ni quién la transmitió. La mayoría de las mujeres con una infección por VPH tienen el virus sin dar síntomas durante meses o años, hasta que las defensas del organismo consiguen eliminarlo. Por tanto, la mayoría de mujeres tienen una infección transitoria, que no supone riesgo alguno ya que el VPH acaba eliminándose completamente. En general, estas infecciones pasan desapercibidas. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de casos, en torno al 10 al 15%, la infección por VPH persiste a lo largo del tiempo sin que las defensas consigan eliminarlo. Esta persistencia en el tiempo es el factor de riesgo principal para el desarrollo de lesiones premalignas. En el caso de la infección persistente, el VPH puede causar alteraciones celulares que derivan en el desarrollo de lesiones que con el tiempo pueden evolucionar a un cáncer. Existen diversos factores que contribuyen a que la infección sea persistente, es decir, que se mantenga en el tiempo. El tipo de VPH, el tabaquismo, las alteraciones en las defensas del organismo o sistema inmune, elevado número de embarazos o la toma prolongada de anticonceptivos hormonales. El cuello del útero o cervizuterino es el área genital con un mayor riesgo para que se produzcan infecciones persistentes por VPH. Este mayor riesgo se explica porque en el cervizuterino existe una zona anatómica que es susceptible a la infección por el virus, la zona de transformación, en donde se une el epitelio escamoso que recurre la parte externa del cuello y el epitelio glandular que recurre el canal cuyas células fabrican el moco cervical. Otros epitelios del área no genital como la vagina, vulva, ano, el pene o extragenital como la orofaringe, la laringe y el esófago son menos susceptibles pero también pueden sufrir un proceso similar con la aparición de lesiones premalignas y malignas. Las lesiones premalignas preceden a la aparición del cáncer y se denominan como neoplasia cervical intraepitelial. Según el grado de alteración, éstas se clasifican en bajo grado o en alto grado. En la mayoría de las ocasiones, las lesiones de bajo grado se resuelven de forma espontánea sin necesidad de realizar ningún tipo de tratamiento. Esto no se le ocurre con las lesiones de alto grado que suelen ser persistentes, con baja probabilidad de resolución espontánea y con un riesgo significativo de transformación maligna. En caso de que sea diagnosticada una lesión premaligna, debemos consultar con el ginecólogo cuál es la conducta más adecuada para seguir. En definitiva, el cáncer de cuello del útero es una complicación grave pero extremadamente infrecuente de un fenómeno relativamente común, la infección por BPH. Dado que la infección por BPH es asintomática, la forma de detectarla estará basada en el análisis de una muestra de secreción del cuello uterino, que nos permitirá bien detectar la presencia del virus, una prueba de BPH, o bien detectar alteraciones celulares indicativas de que existe infección en ese momento o alteraciones celulares más importantes sugerentes de lesiones premaligna. La citología. La citología cervical es una prueba sencilla e indolora que no precisa ningún tipo de preparación y que consiste en tomar una muestra de las células que recubren el cuello del útero mediante una pequeña espátula o un cepillo y posteriormente son analizadas con el microscopio. La prueba de BPH está basada en la detección del virus. Esta prueba no solo nos informa si hay infección o no, sino también puede determinar el tipo específico de virus responsable de la infección. Tanto la citología como la prueba de BPH se utilizan en los programas de prevención de cáncer de cuello uterino. La citología se ha utilizado clásicamente en mujeres a partir de los 25 años o cuando empiezan actividad sexual, repitiendo la prueba entre cada año a 3 años. Recientemente se ha incorporado la prueba de BPH en la prevención del cáncer del cuello del útero, ya que es más sensible que la citología, tiene una mayor capacidad de detección y permite alargar con seguridad el intervalo entre pruebas hasta 5 años. Dado que la infección por el BPH es muy frecuente en mujeres jóvenes y en estos casos casi siempre transitoria, la prueba de BPH únicamente debe realizarse a partir de los 30 años. Un resultado anormal de la citología, ya sea por una lesión de bajo grado o de alto grado o una prueba de BPH positiva para virus de alto riesgo, significa que usted puede ser portadora de una lesión premaligna del cuello, por lo que deberá ser sometida a un estudio más detallado que permita confirmar esta sospecha. Si no tiene infección por BPH y la citología es negativa, el riesgo de tener lesiones premalignas es prácticamente nulo, por lo que se puede seguir con sus controles rutinarios. Las mujeres con resultados anormales en la citología o prueba de BPH deben ser evaluadas mediante los siguientes estudios. La colposcopia, consiste en explorar el cuello del útero mediante un microscopio a bajo aumento, llamado colposcopio, que permite examinar el cuello del útero con mayor precisión. Tras aplicar una serie de líquidos, las lesiones premalignas del epitelio se hacen visibles, por lo que podemos observar su tamaño y localización. Esta prueba no suele producir molestias adicionales a las que pueda producir la toma de la citología. El diagnóstico definitivo de la existencia de una lesión premaligna del cuello del útero requiere en general la realización de una biopsia. Si la colposcopia visualiza alguna alteración en el cuello del útero sugestiva de lesión, su ginecólogo realizará una pequeña biopsia en el área anormal. Para ello se utilizan unas pinzas especiales que obtienen un pequeño fragmento de tejido. Este procedimiento suele realizarse sin ningún tipo de anestesia y la mayoría de casos la molestia es escasa y tolerable. El análisis de la biopsia permite obtener el diagnóstico definitivo. Este diagnóstico es esencial para definir en qué casos será necesario tratar o simplemente realizar controles periódicos según el grado y características de la lesión y la paciente. Las vacunas protegen de forma muy eficaz frente a los principales tipos de VPH que causan enfermedades y además son muy seguras. Todas las vacunas comercializadas incluyen los tipos de VPH 16 y 18 causantes del 70% de los cánceres de cuello de útero y una proporción significativa de los cánceres de vulva, vagina, ano y orofarina. La protección frente a otros tipos se consigue en parte por la protección cruzada, que significa que la vacuna protege frente a otros tipos de VPH que no están incluidos en la misma, o mediante la fabricación de nuevas vacunas que incluyen otros tipos de VPH de alto riesgo, concretamente el 31, 33, 45, 52 y 58. La vacuna previene de la infección, pero no afecta la eliminación de un virus existente en el momento de la vacunación. A pesar de ello, la vacunación también puede ser útil en mujeres que ya han tenido relaciones o han estado expuestas al VPH, ya que a diferencia de lo que ocurre con otras infecciones, el antecedente de una infección previa no protege completamente frente a la adquisición de nuevas infecciones por estos mismos tipos de VPH. Utilizar el preservativo protege en gran medida de la infección, sin embargo, incluso con un uso correcto la protección no es completa, debido a que el área protegida por el preservativo es limitada y toda la piel de la región perineal es potencialmente infecciosa. La correcta utilización del preservativo ha demostrado una reducción significativa en la incidencia tanto de verrugas genitales o condilomas como de lesiones premalignas. Además, el preservativo protege frente a otras infecciones de transmisión sexual, como el VIH, y frente a un posible embarazo no deseado. Actualmente, no existe tratamiento médico específico para la infección VPH. La infección deberá ser eliminada por el sistema inmune de cada mujer, desapareciendo la mayoría de ellas sin causar ningún problema. Si existen tipos de tratamiento que permiten destruir o estirpar las lesiones producidas por este virus, todos ellos igual de efectivos. El área anormal es estirpada cortando un fragmento de tejido de cuello del útero en forma de cono, conización cervical. Habitualmente se utiliza un procedimiento electroquirúrgico que permite cortar el tejido de forma similar a un bisturí eléctrico. El otro modo es la destrucción de la lesión. Se trata de destruir el tejido afectado por la lesión precancerosa. Esta destrucción puede realizarse mediante congelación, crioterapia o vaporización aplicando láser. Tanto la estirpación como la destrucción de las lesiones se consideran tratamientos conservadores, ya que permiten que el cuello del útero, tras su curación, se regenere en gran medida sin impacto a la salud reproductiva de la mujer y, por tanto, en su capacidad para quedar embarazada. Solo cuando estos tratamientos se realizan sobre una amplia área lesional y cuando se repiten, porque reaparece la lesión, puede percutir en la capacidad reproductiva. El consumo de tabaco disminuye la capacidad del sistema inmune para eliminar la infección del VPH. El tabaquismo favorece la persistencia de la infección y, por tanto, incrementa el riesgo de aparición de lesiones premalintas. Entonces, un factor que favorece la eliminación sería el dejar de fumar. Igualmente, dejar de tomar anticonceptivos orales. Ya diversos estudios encuentran un mayor riesgo de persistencia del VPH, así como una mayor incidencia de lesiones premalignas y cáncer de cervix entre las mujeres que han utilizado durante muchos años anticonceptivos hormonales orales. Este riesgo disminuye tras dejar el tratamiento y, por el contrario, el uso del DIU, dispositivo intrauterino, no incrementa dicho riesgo o incluso lo disminuye. Consulte con su médico antes de tomar una decisión sobre el método anticonceptivo más apropiada. Si tienes alguna duda o inquietud, escríbenos en nuestras redes sociales. Recuerda, en Fetalcare estamos para servirte.